El análisis del Instituto Beliciario Domínguez del Senado revela que en México la pandemia de COVID-19 ha dejado 244.500 niñas y niños huérfanos que perdieron a sus cuidadores, incluyendo a padres, madres y abuelos. De igual manera, el reporte de la orfandad ocasionada por la pandemia informó que entre los países que registran el mayor número de fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se encuentra México, quien ha sido el más afectado en cuanto a la pérdida de cuidadores primarios y secundarios. Cabe mencionar que por cada 100 fallecimientos de COVID-19 en Estados Unidos, 23 niñas y niños perdieron a su mamá, papá o abuelos que vivían con ellos. En Brasil 46, en India 87, en México 90, en Perú 60, en Rusia 47, en Reino Unido 9, en Indonesia 56, en Italia 5 y en Colombia 67. Esto evidencia que el apoyo familiar en nuestro país es básico. Los cuidados de menores de edad dependen en varios casos de las abuelas y abuelos, por lo que las personas de la tercera edad han sido un pilar fundamental para que padres y madres de familia tengan la posibilidad de dedicarse a diferentes actividades económicas. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.